Es la voz sentimental de nuestro huayno andino, Carlitos Vila, los Andes del Perú, ¿cómo la ves? Los Andes del Perú No me quieras tanto, por favor te lo ruego, sabes que en tu vida siempre seré un martirio No me quieras tanto, por favor te lo ruego, sabes que en tu vida siempre seré un martirio ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero, porque yo he nacido sin suerte en esta vida ¿Qué puedo ofrecerte? Solo mi amor sincero, porque yo he nacido sin suerte en esta vida Llegará aquel día en que tendrás que irte lejos de mi vida a buscar un consuelo Llegará aquel día en que tendrás que irte lejos de mi lado a buscar un consuelo Pasarán los días y así vendrán los años, pero aquí en mi pecho seguirás floreciendo Pasarán los días y así vendrán los años, pero aquí en mi pecho seguirás floreciendo En cada recuerdo estarás presente, el amor que ayer nació y ya no queda nada Díselo, 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 Carlitos Vila, voz de los Andes del Perú ¿Quién más? Llegará aquel día en que tendrás que irte lejos de mi vida a buscar un consuelo Llegará aquel día en que tendrás que irte lejos de mi lado a buscar un consuelo Pasarán los días y así vendrán los años, pero aquí en mi pecho seguirás floreciendo Pasarán los días y así vendrán los años, pero aquí en mi pecho seguirás floreciendo Pasarán los días y así vendrán los años, pero aquí en mi pecho seguirás floreciendo Los Andes del Perú Los Andes del Perú Gracias por ver el video.